Voy a enseñar cómo descargar algunas películas por algunos servidores. Abrimos una página de internet rápidamente. Entramos a la página Grupo Católico Pan de Vida. Grupo www.grupopandevidacatolico.es.tl Entramos. Nos vamos directamente a las mejores películas bíblicas en descarga. Allí adentro de las películas tenemos por ejemplo el manto sagrado. Entonces aquí esta película es el servidor Mega Upload. Vamos a ponerle aquí descargar. En esta parte que está aquí que dice descarga. Esperamos que abra la página. Ya que abre la página aquí en el lado derecho tenemos una clave que hay que ponerla aquí en el cuadro de la derecha. Exactamente hay que poner igual PWS9. Y le damos en Download Fire. Se abre otra siguiente página como pueden ver con una cuenta regresiva. Esperamos que esta cuenta regresiva termine para poder darle en descarga. Vamos a ponerle pausa a mi grabador para que... Como pueden ver aquí continúa la cuenta regresiva donde estábamos y ya va a terminar. Después de que termine la cuenta regresiva aparece este cuadro. Y le vamos a dar aquí regular Download. Y esperemos que se aparezca este siguiente cuadro. Aquí le vamos a dar en salvar. Y vamos a salvar el archivo de la película que se llama el manto sagrado. En donde ustedes quieran de su ordenador. De su PC. Ya sea en el escritorio. Yo lo voy a guardar en esta ocasión en el escritorio. En el desktop. Le ponemos en salvar. Y automáticamente ya se empieza a salvar y a descargar el archivo. Y ya que termine lo van a ver que va a ser en el escritorio el archivo. Ya va a ser la película. Esto fue como descargar una película por el servidor Megaplow. Ahora vamos a ver como descargar una película por el siguiente servidor. El siguiente servidor es como esta película que tenemos aquí. Hierarca de Noé. Es un servidor que se llama Rapid Shared. Esta película contiene 15 archivos. Son 15 partes. Es una película larga de 15 partes. Se pueden fijar aquí. 15. Vamos a darle aquí a la parte número 1. Esperemos que se abra esta siguiente página. Que es el servidor Rapid Shared. Y la vamos a poner aquí en Free User. Esperamos que abra y automáticamente van a aparecer una numeración también de cuenta regresiva que a partir del 100 para abajo. Vamos a ponerle pausa a mi grabador para que no se gasten los minutos. Si se fijan, continuamos en la misma página. Ya la numeración va a terminar. 3, 2, 1. Y aparece la siguiente circunferencia que dice Download. Le vamos a dar un clip aquí. Igual también aparece la siguiente página como en el otro servidor. En salvar el archivo. También le ponemos en salvar y lo seleccionamos donde queremos que se salve. En el escritorio o donde ustedes quieran. Y le ponemos en salvar automáticamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se descarga una película por otro servidor. Ahora vamos a buscar un servidor que se llama, como esta película, por ejemplo, María Goretti. Vamos a ver este servidor que se llama Foreshotted. ¿Cómo se usa? ¿Ok? Este servidor automáticamente abre la película para poderla ver en línea. Pero nosotros la vamos a descargar. La vamos a dar aquí en Download Now. Después de darle en Download Now, va a aparecer una cuenta regresiva también. Aquí la pueden ver. De 40 segundos hacia abajo. Para poderla bajar gratis. ¿Ok? Vamos a ponerle pausa al grabador. Que no se gana. Continuamos aquí con los segundos en cuenta regresiva. Y ya apareció este letrero que dice, Click here to download this file. ¿Ok? Entonces le damos aquí un clip. Esperamos que abra. Y se parece un cuadro también. Como siempre. En salvar le vamos a poner. Y el archivo de esa película lo vamos a salvar donde ustedes quieran. También igualmente ya está en el escritorio. Donde quieran. ¿Ok? Salvar. Y se empieza a descargar. Como siempre. Ahora vamos a buscar otro servidor. Diferente. Ok. Vamos a buscar otro servidor. Este es el mismo. Foreshotted. Hay otro servidor. Hay otro servidor diferente. Como por ejemplo este. La película esta. Faustina. Hay un servidor. Que se llama Lixin. Vamos a darle clip a este archivo. Esperemos que abra. Hacemos la página grande. Aquí le vamos a dar en. ContinuetoRapidShare.com En este botón le vamos a dar un clip. Se abre otra página igual parecida al RapidShare. Y le vamos a poner Free User. Igual también esperemos la cuenta regresiva. Y se va a hacer lo mismo. Cuando termine la cuenta regresiva. La vamos a poner en Download. El círculo. Y salvar el archivo. ¿Ok? Pues eso sería todo por hoy. De esta manera podemos descargar. Estas películas con los diferentes servidores. Ahora por ejemplo. Aquí está otro servidor. Que se llama Gigasite. Es diferente. Vamos a ver. La Virgen de Guadalupe. Abrimos la página. Y aquí igualmente vamos a poner la clave. Que está aquí. A un lado izquierdo. Q. C. Y. Y le ponemos en Download. Y vamos a esperar una cuenta regresiva. Que también aparece. Al igual aquí. Y vamos a. A darle en salvar. Igualmente que los demás. Eso sería todo por hoy. Y que la pasen bien. Hermanos. Y descargan las películas. Y comenten. Sus comentarios se agradecen. Bye.